... Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos al Braserillo, este espacio de actualidad semanal, actualidad que está como el Braserillo, en ascuas, muy encendida por la ley de amnistía, sin duda una ley que está marcando el rumbo político en nuestro país. Para analizar las claves de lo que está ocurriendo y para abordar desde la opinión otros asuntos de interés, se sientan hoy alrededor del Braserillo el periodista de ABC, Antonio González Jerez, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? El también periodista Javier Semprún, bienvenido de nuevo. Buenas noches, bien hallados. Un placer tenerte aquí, Javier, te lo digo especialmente porque ya te fuiste a otros lugares y bueno. Pero un placer regresar de vez en cuando. Muy bien, está con nosotros un licenciado y un profesor universitario, columnista de medios económicos y empresariales, Nacho Ruiz, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Y el periodista Carlos Bermejo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. El eje de la información política, el interés, el foco de esa actualidad está puesta en el Congreso de los Diputados. Los independentistas presionando al PSOE para cambiar algunos puntos de esa ley de amnistía, amnistía con más exigencias, mientras se estrecha el cerco judicial contra esa ley de la que dice el gobierno de Pedro Sánchez, que es impecable, que están muy satisfechos del documento. Junts ha estado permanentemente presionando para que la ley ampare diversas formas de terrorismo y la alta traición y que no salpique tampoco a Puigdemont. Esquerra Republicana se ha sumado a esa presión al gobierno. Hay ataques a los jueces, desde la oposición dicen que ataques a la democracia y al Estado de Derecho. Se buscaba también ese respaldo, se busca ese respaldo del Congreso que provoca, a su vez, un rechazo en gran parte de la población. Son muchas las polémicas que encierra este acuerdo de amnistía entre el gobierno socialista y los partidos que no quieren estar en España, que son los independentistas y que son los que llevan la batuta, la voz cantante de lo importante políticamente hablando, podemos decir. Es muy trascendente esta ley, esa negociación que puede marcar cómo va a ir la legislatura en el futuro, porque de ello derivan también los presupuestos, las infraestructuras y algo que yo destacaría, la credibilidad de algunos políticos. No olvidemos, en este mare magnum, todas las negociaciones se llevan a cabo desde Waterloo, desde ese exilio personal o retiro de Carles Puigdemont, fugado de la justicia española y que tiene como objetivo que se amnistía a todo el terrorismo y a los delitos de alta traición al Estado. Casi nada. Os pido, Antonio, una primera impresión sobre la presión y sobre la situación política que esta ley de amnistía está provocando. Bueno, yo creo que esta escenografía es inacabable. Es decir, no termina nunca de rematar. No sabemos, además el guión se va variando o torciendo, depende del momento, porque se llega con un texto determinado, pero también con la amenaza de determinadas enmiendas que se pueden poner. Con lo cual, al final, no sabes cómo va a quedar el asunto. Acuérdate de esa, al final todo se resume en una cuestión. Acuérdate de esa película de los siete magníficos, ¿no? Pues estos son los siete o seis votos magníficos que hacen falta y se resume todo en eso. La verdad que para el ciudadano que lo mira ya un poco hastiado, yo creo, me parece que es un esperpento. Y además, si todo esto culmina, no sabemos si pronto o más tarde o plazo medio, con el Puigdemont llega a España, no quiero ni pensar. Esa imagen, o sea, yo estoy esperando esa imagen si se produce. O sea, ¿qué va a pensar la gente? La gente, muchos telespectadores que nos están viendo. Sería la culminación de un despropósito. Sepprun. Bueno, hemos visto incluso ya que Junts exprime su momento de gloria hasta el final, e incluso ya hoy en el Parlamento de RC ha puesto pie en pared, y le ha dicho que por ahí no, que con él no cuente para este juego terrible de exprimir hasta el último momento. Si es cierto que la situación es complicada, si es cierto que España necesita ser gobernada por unos o por otros, y si es cierto que la apuesta de Pedro Sánchez es no arriesgada, lo siguiente, porque además hay muchos avisos durante el camino diciendo que esto es un camino interminable y que no va a terminar allí, y por mucho que el equipo de Moncloa pretenda dar por zanjado el tema con una última negociación, los independentistas siempre van a ir un paso más para allá. Yo respecto a esa imagen de Puigdemont, a mí me encantaría que si se diera, fuera de verdad, porque termina un conflicto que ha causado mucho dolor, pero yo lo dudo. O sea, yo creo que si viniera diciendo, bueno, vamos a hacer un... ¿A un despacho o a otro sitio? Si Puigdemont viniera diciendo, venga, vamos a hacer entre todos una España mejor, una España más armónica, una España en el que quepamos todos de repente con nuestras ideas, y pues a lo mejor muchos españoles lo daríamos por bueno todo este espectáculo, porque sería un fin deseable, el problema es que no nos lo creemos. Y esa presión de los partidos independentistas, Nacho Ruiz, lo que provoca también es el ahogo, digamos, del gobierno, del gobierno socialista, ¿no? Es decir, el gobierno dice, o basta ya o cedo, recordemos, unas negociaciones, vuelvo a repetir, que se llevan a cabo entre el partido de Puigdemont y el Partido Socialista únicamente. Efectivamente, y además es que estamos en una dicotomía entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es un terrorismo bueno y que es un terrorismo malo, pero abundando en lo que decía Javier, no podemos esperar o aspirar a que Puigdemont venga diciendo esto es lo que propongo para España, porque lo primero que quiere es que a España le vaya mal para que Cataluña se independice. Esto está trayendo mucha incertidumbre y sobre todo hay una delación de las responsabilidades del gobierno bastante grave, lo que nos va a llevar, y nos está llevando, a un enfrentamiento entre territorios en los que estamos viendo que efectivamente hay una delación irresponsable y una dejación de funciones en la que se está mostrando una desigualdad entre los territorios y se está provocando que los diferentes territorios vayan tirando cada vez más piedras hacia el tejado del propio gobierno socialista. ¿Qué ocurre? Que el gobierno socialista no va a tener que decir si sí o si no, al final se lo van a dar hecho. Y los últimos movimientos de los jueces de la justicia española también provocan que se haya maniobrado in extremis, pero sobre todo que Puigdemont pueda quedar fuera de esa ley de amnistía. Es decir, el negociador que está presionando y negociando que no se le toque, que no se le juzgue, tiene que pasar por el beneplácito de la justicia, sobre todo en ese caso de la conexión de Puigdemont y su relación con la Rusia de Putin, después de conocer hace poco tiempo ese grandísimo escándalo en el que se denuncia que Rusia ofreció apoyo económico y militar a las pretensiones de independencia de Puigdemont. Carlos Bermejo. Sí, bueno, antes hablaba tanto Nacho como Javier de que les gustaría que viniese Puigdemont a España. A mí me gustaría que viniese en un furgón de la Guardia Civil a prisión preventiva en espera de juicio por los delitos de los que se le ha acusado. Es decir, solamente para cumplir la ley que hasta ahora está vigente en España. Y con respecto a lo que hemos visto esta tarde en el Congreso de los Diputados, pues creo que es el primer ejemplo de la ingobernabilidad que nos trae el actual sistema parlamentario. Bueno, esta tarde y todas las tardes, que hay tarde en el Congreso, ¿eh? De una España, efectivamente, como decía Javier, que necesita ser gobernada y que, desgraciadamente, ahora está superitada a ese chantaje de los partidos minoritarios que contemplan el arco parlamentario y que hemos estado viendo, como tú decías, a lo largo de toda la tarde. Y que yo creo que es el primer ejemplo de esa situación de no gobierno en nuestro país que me augura hacer ejercicios de imaginación de cuánto durará esta legislatura o cuánto será capaz el Estado de soportar esta situación. ¿Te refieres a lo del Congreso que ahí se habla constantemente, sobre todo desde el Partido Socialista, de la injerencia, bueno, ya no digo nada de Junts, ¿no, Antonio? Y de los partidos independentistas, de los jueces, de la justicia, en lo que es el poder legislativo y el poder político, ¿no? Yo creo que es una de las principales consecuencias, además, más graves, es que se tambalea la división de poderes, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en cualquier Estado de derecho y jamás en este país ha habido este enfrentamiento, esta situación, además de una batalla totalmente abierta. En fin, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero yo hasta ahora sí que he visto a políticos descalificando la labor de los jueces. Todavía no he oído a un juez decir qué malo es este político que no sabe gestionar el dinero público que le corresponde, ¿no? Estamos llegando a unos niveles, yo creo que, bastante lamentables en este sentido, ¿no? Semprun. Vamos a ver, que los políticos desacrediten la labor de los jueces ni es nuevo, ni es de ahora, ni es patrimonio de un solo partido o de un solo movimiento. Yo recuerdo las quejas del Partido Popular, por ejemplo, cuando en el juicio de la Gürtel se introdujo a Mariano Rajoy en las conclusiones sin que hubiera estado en el Este, dio pie a la moción de censura y el Partido Popular acusó directamente a esos jueces de injerencia en la política española, de haber metido a Rajoy sin derecho, que de hecho, además, les dieron la razón después. ¿Podría un juez también enjuiciar o opinar sobre la labor política? Sí, lo hacen continuamente a través de las asociaciones de jueces, pero es más, en el momento en que los jueces permiten que se les califique de progresistas o moderados en una negociación política que da forma al órgano de gestión de la judicatura, ellos mismos están aceptando esa politización, que es muy grave. Y en todo este enjambre... Sí, sí, ahí está el lío. Pero es que los sellos o los marchamos que pone la política, ¿cómo lo evitas? A ver, en todo este enjambre, queremos hablar de ello, y el presidente de Castilla-La Mancha, de Milano García Page, digamos que avivaba otra tormenta política en su partido al afirmar en la última edición de Fitur en Madrid que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución. Page siempre contundente y sin pelos en la lengua, recibió una réplica también dura por sus compañeros, por parte de sus compañeros de partido, y concretamente por el ministro Oscar Puente. Y aunque horas después el gobierno y el PSOE nacional quisieron pasar páginas después de las declaraciones de Page que chocan frontalmente con la decisión de Pedro Sánchez en el asunto de la amnistía, el presidente de Castilla-La Mancha dejó claro que no va a cambiar de posición, que no va a desviar su opinión, aunque algunos compañeros de su partido y del propio gobierno le acusen de deslealtad. Incluso se dice desde dentro del gobierno que su postura le acabará desgastando, pero Page lo dejó claro, el PSOE está en el límite, en el extrarradio de la Constitución, frase que ha tenido después contestación por parte incluso del ministro Oscar Puente. Esto es lo que dijo García Page. Sé que el PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución. Estamos a punto de pisar la frontera constitucional. Ese límite me gustaría que no se pase nunca, porque el PSOE es como partido esencial y capital en la estructura constitucional del país. Yo creo que quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. Oscar Puente, el ministro, Javier Semprún, replicando a Page. Es un debate viejo en el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y el PSOE. Yo estoy ahora mismo relacionado con el PSOE de Castilla-La Mancha, he colaborado con Emiliano y siempre hemos acuñado una frase que dice que Emiliano no es la derecha del PSOE. Emiliano es el PSOE que frena a la derecha. Es decir, ¿quién es más aliado de la derecha? ¿Emiliano? No es la derecha del PSOE, sino el PSOE que frena a la derecha. La mano que frena a la derecha. La mano que frena a la derecha y que sabe frenar a la derecha con políticas sociales y sabiendo, conociendo al electorado y conociendo lo que su electorado y la gente que le vota quiere. ¿Y al respecto de esto que hemos oído? Esto tampoco es nuevo, es nuevo lo de extrarradio del partido, es nuevo porque sí es cierto que cada vez que marcamos una línea roja es como la película, la delgada línea roja que resulta que no era aquí, sino que es un poco más allá. Y eso, evidentemente, desgasta. Pero no desgasta solo a Emiliano García Paje, cuya postura personal no ha variado en los últimos ocho años. Lo que ha hecho el PSOE es como el cuento aquel de entre Pinto y Valdemoro. Ahora estoy en Pinto, ahora estoy en Valdemoro. Saltaban de un lado a otro del arroyo. El PSOE ha hecho eso. Estaba en Pinto y después está en Valdemoro, o al revés, como queráis. Nacho, ¿y tu opinión dónde está? Yo creo que lo que ha ocurrido es que desde hace una quincena de años el diálogo entre los partidos se rompió cuando irrumpió Podemos y a partir de ahí todo ha implosionado. Los partidos políticos no se encuentran porque han intentado rascar votos donde no los tenían. Los diferentes movimientos sociales son los que han generado un malestar y un desentendimiento sobre la realidad en la que vivimos. Y hay partidos que están teniendo o intentando ocupar un espacio en los medios que simplemente lo consiguen salvo con exabustos o bien saltando la línea y como decía Antonio, rompiendo esas líneas rojas. ¿Qué nos encontramos? Que al final no sabemos quién verdaderamente nos va a dar certidumbre sino que simplemente estamos a golpe de titular. El PSOE a nivel nacional quiere de una manera indiscutible, está claro, que exista una unidad de acción con el gobierno. Bueno, de hecho recalcan y han recalcado varias veces que las bases se pronunciaron pero lo que no se puede ver mejor asumir, lo que no puede asumir ese gobierno del PSOE y sus bases es que esto es una democracia, vivimos en una democracia y también en un partido que enarbola la bandera de la libertad y de la democracia y que existan voces que las hay y opiniones que las hay discordantes pues eso está en la orden del día. Mira Jesús, contestando a tu pregunta creo que lo puedo hacer analizando tres puntos muy brevemente. El primero, el término tormenta política que tiene que ver con la democracia interna de los partidos. Sabes que a los fenómenos atmosféricos en este país nos gusta ponerles nombre entonces primero lo llamamos anticiclón Felipe, después borrasca guerra, después el huracán Leguina, después vino la ciclogénesis Nicolás Redondo Terrero y ahora es el tornado paje. Pues es verdad que quien en esta foto se mueve no sale. Incluso a Nicolás Redondo Terrero como a Joaquín Leguina los han expulsado del partido por expresar su opinión en torno a temas que parecen de lógica y de obviedad. El segundo de los puntos, que el PSOE está en el extrarrayo de la Constitución. Pues no hace falta que venga una persona de la trayectoria política como es Emiliano García Paja, un presidente autonómico con reiteradas mayorías absolutas. Es que lo dice la propia Constitución, lo dicen los jueces, lo dicen los abogados, lo dicen los funcionarios, lo dicen incluso las encuestas y por decirlo lo dice hasta la ciudadanía que lleva tres meses manifestándose frente a Ferraz. Y el tercer punto, y es muy breve, es el análisis de esas reacciones que me preguntabas antes. ¿Cuál es el análisis? Pues es que no tendría que haber reacciones. Es que me parece lo más democrático o lo más normal que alguien opine, pero basándose además en la ley, en la Constitución y en los principios del Estado. Digamos, cuando salieron todos en tromba los ministros, lo que más me llamó la atención de estos ministros fue Marlaska. Marlaska, que yo sepa, juez de progresión. Y dice a Page, que desde jovencito en el PSOE, que no representa la esencia, no recuerdo exactamente las palabras, la esencia del PSOE, que lo desconoce. Lo dice Marlaska, que se supone que es juez. Sí, pero él sí contuvo en el PSOE en Marlaska. Pero un momento, porque Page sigue contestando a todos, porque él dijo además también en Fitur que él sigue ganando desde el año 2019 con mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, que gana a la derecha y que a ver si tenía, vamos a verlo en este vídeo, que pedir perdón por ganar elecciones. Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha, en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo, ganar al PP. El que gana a la derecha y la extrema derecha en este país no está en ningún extrarradio. Incluido el señor Sánchez, entonces. Yo gano a las elecciones y a lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones. Más o menos lo que Oscar decía, que es la derecha, o sea, es el PSOE o la parte del PSOE que sabe frenar a la derecha desde 2015. Yo eso es lo que me rechina de estas declaraciones. Yo preferiría que dijese que a ver si debía tener que pedir perdón por querer lo mejor para mis castellanomanchegos. A mí lo de ganar las elecciones o no me parece muy partidista. El gran mérito de Paje es reunirse o tener una reunión en Fitur con otros presidentes autonómicos que le han puesto en la diana del resto del PSOE. Es que va a tener que pedir perdón por juntarse con presidentes autonómicos que sufren la misma situación de desigualdad que él en sus regiones para encontrar la mejor solución para equilibrar esa balanza. Precisamente por pedir lo mejor para los españoles desde un punto de vista socialista han echado a Nicolás Redondo Terreros y a Joaquín Leguina los propios del partido que están ahora mismo en el PSOE que está actualmente siguiendo a Pedro Sánchez. Porque si dentro del PSOE los que siguen a Pedro Sánchez están en contra de los que no opinan igual que Pedro Sánchez y aquel que opina diferente se le echa ya no es un partido ni democrático ni socialista. Simplemente es una nueva autoridad, un nuevo autoritario, un nuevo dictador en el que al final va a tener una opinión única, unitaria en la que todo el mundo va a tener que hacerlo hasta el líder. Entonces tenemos un nuevo Maduro en Ciernes o un nuevo Fidel Castro. Entonces estamos viendo que este país a través del Partido Socialista se está convirtiendo en un país en el que giramos en torno a una serie de injerencias en los diferentes poderes que tiene el Estado. Como decía Antonio, injerencias en la justicia, injerencias en el control de las autonomías. Ahora ya va a resultar que no es que tenga que dar gracias o pedir permiso por ganar las elecciones, simplemente que por opinar con menos han echado a otros compañeros. No, porque hay un momento, una secuencia que fue el encuentro informal, la minicumbre que Paje tuvo con tres varones del Partido Popular de Andalucía y lo tienen, Comunidad Valenciana y Murcia, con Moreno Bonilla, con Carlos Mazón, con López Miras, a los que comentaba de manera, como ven, distendida, que estaba a punto de extraditarle a Paje. Una confesión ante los medios, tras el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas, que provocó esa frase, no es la primera en ese sentido, pero además también se la achacó a García Paje que se reuniera, lo que dice Nacho, o que convirtiera de una manera casi institucional en ese encuentro, y no fue así. Además, vamos a escuchar también otra opinión que nos llega desde García Paje, desde Fitur, escuchen. Yo con los presidentes del PP probablemente discrepo muchísimo de las políticas sociales, de la educación pública, de la sanidad pública, somos modelos muy diferentes, pero es legítimo que cada presidente busque lo mejor para su tierra, y yo no he decidido que los presidentes de otras autonomías, de todas las comunidades vecinas, sean del PP. Ya me gustaría que fueran todas del PSOE, pero lo cierto y verdad es que no lo son. Y a mí lo que no voy a dejar es de intentar entenderme institucionalmente con cualquier responsable político, porque si ya en España el simple hecho, el simple hecho de poder mantener una conversación, un acuerdo con otros presidentes, si eso ya se ve como un delito, o sea que si yo me reúno con Puigdemont, me aplauden, y si me reúno con el presidente de Andalucía, se disgustan. Bueno, me parece que ese no es el país en el que yo creo. ¿Seprún? Claro, no, pero si es que no hay... Es la estrella, ¿eh? Sí, esta reunión tampoco es nueva, es decir, a lo largo de los últimos años... Es el territorio de cuatro regiones que según ellos están infrafinanciadas, que reciben menos. Y Emiliano García Paca también ha tenido relaciones con Ayuso, por la vecindad, lógicamente, en algunos asuntos como el transporte y demás, se han firmado acuerdos, es decir que... O sea, la diferencia que existe entre los presidentes autonómicos, su relación, y la política nacional es que no tiene nada que ver, o sea, nada que ver. Yo es que creo que en los análisis tenemos también la memoria muy corta. Hace... cuando vinieron los fondos de resiliencia, hubo una reunión en Santiago de Compostela entre los presidentes autonómicos de Galicia, de Cantabria, de Asturias, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, en aquella época, damos partidos, para hacer frente a otro frente, valga la redundancia, que hacían Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, para que el criterio principal de reparto de los fondos no fuera solo el de población. Es decir, esto es un debate viejo, es un debate viejo en el que las comunidades... Valencia defiende que está infra... Infra... Financiada. Financiada, pero las comunidades de escasa población defendemos que los servicios públicos que se prestan resultan más caros cuando hay dispersión geográfica, y que por lo tanto eso debe ser compensado. Pero esto tampoco debería extrañar, ni es nada nuevo. ¿Qué es lo chusco? El escenario. Bueno, pues está todo el mundo de acuerdo con lo que dice Page. En el Braserillo, cada semana, la calle opina, la calle dice lo que piensa, y nuestras cámaras salen a preguntar. Y esta semana le hemos preguntado qué les parece la posición de García Page, del presidente de Castilla-La Mancha, qué valoración hacen de la opinión, o hace la opinión pública de las críticas de García Page por las decisiones y pactos del gobierno, lo que coloca, según el presidente Castilla-La Mancha, su partido, al PSOE, en el extrarradio de la Constitución. Escuchen y vean. El que está en el extrarradio es el Pedro Sánchez. Este está cumpliendo con su manera de pensar, y además para mí es un buen presidente. Y además dice lo que él cree que debe decir en beneficio de su propia región en la que es el presidente. Pues si dice lo que piensa, que haga también lo que piensa. Y si no, hablar por hablar, como dice el otro, es tontería. Pero, a ver, yo no soy muy de Page, pero le daba la razón. Lo que pasa es que como dice cosas que luego no hace ni cumple, pues a mí me parece que engaña a quien le haya votado a él. Creo que es una persona que podía estar ahora ocupando un puesto más relevante a nivel de política nacional, pero perdió su oportunidad en las elecciones, porque hablaba igual que está hablando ahora, pero luego no actuó igual que habla. Lo que se está haciendo por parte del gobierno es una barbaridad. Y él tiene que poner bien para él y decir lo que hay que decir. Está diciendo muchas cosas de Sánchez y de que no está de acuerdo con tal, pero luego a la hora de la verdad vota Sánchez, o sea que es un poco una contradicción. Yo creo que es que Page no está muy de acuerdo con las cosas que hace Sánchez. Y normal, ¿sabes? También te digo. Entonces, pues, no sé, no sé cómo va a acabar esto, ¿eh? A mí me da miedo, porque toma unas decisiones que no son normales. Y es que le da igual, le da igual el pueblo, le da igual todo. Y las cosas que prometió no las está cumpliendo, al revés, las está incumpliendo. La evaluación mía sobre Page es muy negativa, porque mucho hablar y poco hacer. Luego cuando llega a Madrid, allí se bajan los pantalones hasta el fondo. Él y sus compinches. O sea que el que se deje engañar por Page es cosa suya. Yo creo que se tenían que centrar más en el trabajo, en la gente joven, en la gente más desfavorecida, en la gente que no tiene, para, la gente, por ejemplo, se quiere emancipar, que se quiere, pues, un poquito, ponerlo un poquito más y dejarse, centrarse más en las cosas del ciudadano. Pues, opinión para todos los gustos. O sea que, una valoración muy breve, nada. Es que es una idea que cala, es decir, Emiliano dice una cosa, pero en Madrid hace otra. Eso es, primero es desconocer, es pretender que se dé casi un golpe democrático. Bueno, hay diputados de Castellamancha, a eso se refiere. Ya, pero las cosas son como son y como tienen que ser. Es decir, los diputados se presentaron a las elecciones con el programa y en apoyo a Pedro Sánchez. Y es el compromiso que ellos adquirieron con las urnas. Si queremos que esto no sea así, habrá que cambiar el sistema electoral y que los diputados se ganen el voto por sí mismos, no en representación de un partido, no en representación de un programa, y entonces serán dueños absolutos del voto en que les ha sido depositado. Pues hay gente que salió a la calle el pasado domingo, 28 de enero. El Partido Popular convocó y reunió en el centro de Madrid a 70.000 personas según el partido, 40.000 según la delegación del gobierno. Esta es otra. A ver si de verdad, a ver si de una manera seria, seriamente, puede alguien en la era de la inteligencia artificial y del conocimiento y de la evolución tecnológica inventar un sistema que nos diga a los ciudadanos o la ciudadanía, lo correcto. ¿Cuánta gente se junta en una manifestación? Pues en la del domingo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, hizo un llamamiento a los españoles para revelarse contra el gobierno que según Feijó no tiene principios, pero que tendrá un final. Prometió el rescate democrático de España frente al gobierno nefasto de Pedro Sánchez y además dejó claro que Sánchez será derrotado en las urnas por llevar a cabo la polémica amnistía, por ser el peor presidente, ahí le escuchamos de la historia y por poner, Nacho Ruiz, en venta a España. Por poner en venta a España porque además está poniendo en serios aprietos lo que es la convivencia a través de la connivencia con los que están generando esos cambios en la ley. Y además estuve en aquella concentración, no éramos cuatro, éramos mucha gente los que pedíamos que Puigdemont tenía que venir a pasar por los juzgados, que tenía que entrar en la cárcel y además muchos también nos veíamos reflejados en la opinión que ha dicho la chica que le han entrevistado. Miedo en las decisiones que está tomando este país. Miedo en las decisiones que está tomando el gobierno de este país porque no sabemos hacia dónde nos encaminan y lo que vemos es un futuro muy oscuro. Carlos Bermejo, sobre la manifestación de otro día. Pues sobre las manifestaciones me preocupa, me da miedo, no solamente la censura a la que el PSOE pretende subyugar al presidente Paje, que incluso le dice con quién tiene y con quién no tiene que hablar, sino que no sé si somos tan conscientes de la necesidad de salir a la calle, del protagonismo de la sociedad civil, de la responsabilidad que se nos otorga a los ciudadanos cuando las instituciones fallan. Y las instituciones están fallando. Y eso es lo que le daba miedo a la chica que entrevistaban y creo que a lo que se refiere, Nacho. Las instituciones en nuestro país están fallando. Y es el momento de la sociedad civil y es el momento del protagonismo, no solamente para depositar un voto, sino a lo largo de todo el mandato. Tu breve opinión, Antonio. Sí, bueno, estas imágenes es también una imagen, en la redundancia, de lo que está cambiando en este país. Porque antes, hace poco, la calle era patrimonio de la izquierda y ahora es la derecha la que sale sin miedo y sin tapujos a manifestarse. Yo creo que, en este caso, con toda razón. Yo creo que es una de las cuestiones también en lo que noto el cambio. Es decir, insisto en que antes la calle era exclusiva, parecía de los partidos de izquierda. Por cierto, ¿cuántos años? Diez o quince años de Podemos, ¿no? Me parece que se cumplían. Pues fíjate, ¿dónde está? Y ahora, precisamente, es el Partido Popular que está en la calle. Semprún, muy breve, por favor. Bueno, yo primero pienso que da igual que hubiera 30.000 más o 30.000 menos, porque la presencia en las calles no deja de ser testimonial. Respecto a la venta del país, yo no sé quién va a vender España, pero si desde luego las políticas ultraliberales, esas que dicen que el capital es el que arrasa con todo, al estilo de Donald Trump, al estilo de reducir la presencia del Estado, sobre todo como garantía de asistencia social y de gastos sociales, es decir, a lo mejor quien vende el país a las multinacionales y a las grandes empresas es quien nos viene con una falsa bandera de libertad. Eso es un proceso ideológico profundo, pero que para hablar de venta de este país, por tratar de poner una solución de gobernabilidad, con la que yo no estoy del todo de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo con que la alternativa, primero estos señores se tendrán que poner de acuerdo con Vox, qué alternativa es la que quieren traer desde la derecha. Vale, 10 segundos. 10 segundos contra lo que estás diciendo, sobre todo, a lo mejor estamos poniendo en venta a nuestro país porque estamos cediendo demasiado hacia las políticas de la Agenda 2030 que nos están haciendo perder competitividad. Hay más gente que está en la calle, luego voy a preguntar. Ya, 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 pero no podemos rechazar Europa, o sea, ya, 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 pero perdona, pero habéis visto las banderas azules que predominaban allí, las banderas, es muy bonito escribir la bandera de la Unión Europea y luego no querer saber nada de lo que la Unión Europea aprueba, dicta y propone. Vamos a publicidad, y lo voy a preguntar también muy brevemente porque tenemos una entrevista muy, creo que va a ser muy sincera, pero también muy esclarecedora de lo que está pasando en la calle, en la frontera, entre España y Francia, entre Francia y España. Los que están en la calle, Armando Gresca, son los agricultores franceses. Seguro que tienen razón. Los que no tienen razón es a la hora de utilizar la violencia. Luego voy a preguntar sobre el conflicto de los agricultores franceses con los camiones que transportan productos agrícolas a Europa. Y una entrevista que seguro no les va a dejar indiferente porque vamos a hablar precisamente de agricultura, de ganadería, de lo que sufre el campo español y de un bien tan vital, tan importante para el presente y para el futuro como es el agua. Enseguida aquí, en El Braserillo. Sigue encendido El Braserillo con los temas de actualidad, hoy con Antonio González Jerez, con Javier Semprún, con Nacho Ruiz y con Carlos Bermejo y con una invitada más. Pero os quiero preguntar antes a los cuatro, Antonio, en el horizonte, en la frontera entre Francia y España, vuelven por enésima vez los agricultores franceses a quemar, a destruir camiones españoles, camiones de transportistas españoles, utilizan la violencia. El gobierno francés está diciendo que España e Italia son auténticos competidores, dos países competidores. España está mirando hacia Marruecos también, por esa incluso competencia, se habla de competencia desleal. Bueno, pues ahí están los franceses otra vez, luchando por su agricultura, pero luchando violentamente contra los transportistas y haciendo que la agricultura española esté en peligro también. Efectivamente, como dices, otra vez, porque estas imágenes, desde luego, y por desgracia, no son nuevas. Vamos a verlo, la competencia. Si es que vivimos en un mundo global de competencia de mercados, lógicamente tiene que haber unas reglas, unas normas para que todos en la medida posible salgan adelante lo mejor que sea posible. En el caso de Francia, yo no niego que sus agricultores tengan algún problema, pero lo malo son las consecuencias que tienen que pagar otros. Bermejo, tu opinión muy breve. Sí, bueno, los agricultores franceses lo que piden fundamentalmente son cuatro cosas. La primera, eliminar la ley de barbechos que ha sido impuesta por Bruselas. La segunda, cumplir con la ley agroalimentaria para pagar precios justos por los productos de primera necesidad. La tercera, crear un nuevo sistema más ágil que garantice el pago rápido a los agricultores. Y la cuarta, eliminar la competencia desleal, sobre todo de los productos que entran de otros países y que están exentos o que no están obligados a cumplir esta misma normativa. Pues oye, ¿sabes qué pasa? Que en Francia tuvieron una revolución francesa y se han acostumbrado y tienen en el ADN movilizarse y revolucionarse. Creo que esto, si en vez de que Francia mirase o eche la culpa a España, los españoles mirásemos, por ejemplo, a Marruecos, tendríamos las mismas oportunidades, los mismos derechos, la misma obligación de manifestarnos como están haciendo en Francia. Luego os pido la opinión a ti también, Sembrulia, Nacho Ruiz, porque de algo muy importante, muy destacado en la economía española de este campo de la agricultura, vamos a tratar en la entrevista de esta semana con alguien que desciende de agricultores y que de una manera contundente, vehemente, diría yo, está defendiendo y poniendo sobre la mesa asuntos que pueden hacer, como antes comentábamos, que el campo peligre en España. Y en medio de todo, el agua, la fuente de vida, de evolución y fuente principal de la agricultura, de la ganadería, de la evolución, de la vida, la que nuestra invitada de hoy dedica casi todo el tiempo, casi las 24 horas del día. Pilar Esquinas, bienvenida al programa. Muy buenas y feliz, feliz y encantada de estar aquí en el braserillo. Muchas gracias, Pilar, y te agradezco enormemente que hayas viajado hasta aquí, porque creo que es lo que hacéis, hacéis tú y tu marido todas las semanas. Es decir, os recorréis España y Portugal permanentemente para denunciar lo que tú denominas un acoso y derribo a la agricultura española, también a la ganadería, pero sobre todo al saqueo del agua, ¿no? Exacto. Nosotros somos los fundadores de Agua Iuris, agua y justicia en latín, la organización de usuarios y de consumidores de agua. Nos fundamos en 2019 y fue debido a que habíamos, yo como abogada, tengo mi propio despacho, soy especializada en derecho del agua y medioambiental y agrícola, y a raíz de un caso que tuvimos en Zamora con un agricultor que le habían secado todos sus cultivos porque se decidió que ya no podía regar más, pues me vi en la necesidad de intentar ayudar a este, no solamente profesionalmente, sino qué estaba ocurriendo. Entonces, te encontrabas que hay un perfil de agricultor que cuando empieza a verse que tiene que enfrentarse con sus compañeros, que el grupo le rechace o que encima salen una materia que muchas veces retiran la denuncia o simplemente por las costas porque se aplicó la norma que tenemos ahora mismo en España que litigar cuesta y además si encima pierdes, tienes más problema. Entonces, nos dimos cuenta de que necesitamos una herramienta que era precisamente, pues eso ha sido Aguayuris. Aguayuris, al ser una organización de usuarios y de consumidores, tenemos justicia gratuita y además tenemos derecho de acción. Y bueno, pues fue una auténtica, bueno, pues un auténtico, fue muy intenso el conseguir registrarla porque, bueno, pues registrar una organización de este calado pues es bastante fuerte porque entre otras cosas una organización de usuarios solamente hay 37 y para Másinri últimamente incluso viendo las actuaciones que hacemos han decidido cambiar el reglamento el señor Garzón antes de irse decidió cambiar el reglamento y ahora para, por ejemplo, nosotros, bueno, pues no tenemos, no nos subvencionamos cuando no tenemos ninguna subvención y lo hacemos todo no cobramos ningún dinero y nos financiamos y además con nuestro, la gente que colabora con Aguayuris colaboran con su talento, o sea, si uno es bueno en una cosa o incluso, pues hemos llegado a dormir hasta en conventos de clausura. Mira, Pilar, estamos yendo aquí atrás a tu marido y a ti. Eso es en Cazalegas. bueno, estos son unos de los miles y miles de vídeos que de 2019 estáis publicando en redes sociales. en el sitio donde lo grabamos no están manipulados y aún así maldita.es o neutral dicen que son falsos. o sea, todo este vídeo aunque sean minutos 3, 4 minutos está muy científicamente informado jurídicamente. Te puedo asegurar que en todos los que llevamos todavía nadie me ha puesto una querella. En este concretamente, Pilar, denunciabais en la provincia de Toledo la presa de Cazalegas que en estos días de lluvia de mediados de enero ha llovido muchísimo y la presa estaba desembalzando agua porque evidentemente, hombre, eso lo entendemos. Hay que desembalzar porque se nos revienta la presa. Pero tú dices que hay un trasfondo detrás en el desembalse de esta presa y de otras muchas de España y de Portugal, de la península ibérica. ¿Qué trasfondo hay detrás a la hora de desembalzar? Pues mira, te lo voy a enseñar con esto. Un botijo. ¿Tú ves aquí? ¿Qué es esto? Un botijo. Un botijo. ¿Tú has bebido alguna vez de un botijo? Muchísimas veces. ¿Alguna vez pagas por beber en un botijo? Nunca. ¿Y por qué en la botella que tienes encima de la mesa, que es el botijo del siglo XXI, estás pagando por ese agua? Eso es poder. Ahora mismo esa botella, comprada por mayor en cualquier tienda, estamos hablando de 2.000 euros el metro cúbico, sea 0,20. Si esa botella, tú ahora mismo, la pones en un campo de fútbol o en un avión, se van los números. Eso es poder. Tú a los cuatro días si no bebes agua, mueres. Lo que ha ocurrido y sobre todo estamos viviendo ahora mismo en España y con la Agenda 2030 que estaba oyendo antes cuando estabais hablando, uno de los pilares que se está haciendo es precisamente así como nosotros en España, Rex Extracomercio, los romanos, nuestra tribu, siempre consideró el agua una cosa fuera de comercio. Al entrar en la Unión Europea eso se quebró porque la directiva Marco del Agua, la 60 barra 2000, al cristalizarla nuestro acervo jurídico en el año 2003, lo que hace es precisamente mercantilizar el agua. Se está hablando de la recuperación de costes. Pero fijaros si han sido brillantes porque lo que han hecho ha sido utilizar a los ecologistas, a los ecologetas para llegar y trazar que el español lo viéramos como que había que optimizar, había que ser eficiente y es que en el año 2004, una vez nosotros metemos esta normativa en nuestro acervo, en el año 2004 vinieron un montón de fondos de cohesión en los que se empezó a destinar ese dinero, había que destinarlo para contabilizar cuánta agua teníamos en nuestros ríos. Bueno, pues una vez que tú has contabilizado el agua y has troceado ese río, tú tienes que ahora dividir ese agua en agua de boca, agua industrial o agua de riego. Y en función de esto se habla de recuperación de costes. Y es que estos fondos de inversión, estos fondos de cohesión que yo te he dado para que optimices porque el programa agua que fue lo que se planteó tiene que llegar a unas infraestructuras. ¿Qué ocurre? Que claro, si tú pones a los más golfos a dirigir estos fondos de cohesión como es el caso Aquamed, caso Pokémon, caso Lezo, caso Púnica, todas estas macrocausas que hay ahora mismo son en temas de agua. ¿Por qué? Porque si una desaladora valía hacerla un millón resulta que yo decía que valía 24. ¿Y el resto? Porque vosotros lo que yo veo en muchos vídeos es que acusáis de golfería. Sí, es que es golfería. ¿En estrategia? ¿Administraciones? ¿A confederaciones hidrográficas? No, no, no. Vamos a ver, en este país, vamos a ver, Jesús, en este país, empresarios... A ver si recordamos que hemos sido una octava potencia mundial. Este país, después de una contienda como Hugo Brutal de nuestras cenizas, hemos sido una potencia que teníamos energía, que teníamos telefónica, Iberia, Alto Sorno, o sea, este país era totalmente independiente y estratégicamente el mejor país del mundo, con la mejor gente. Si tú llegas y a partir del año desde los años 70, sobre todo en los años 80 y sobre todo en el 92, pones a los más golfos del país a dirigir el país, todos los que han dirigido este país, que tuvieron donde había chupe, llegaron y se han largado. ¿Por qué? Porque ya no queda nada donde vender. A ver, hablas de golfería, ¿de acuerdo? Con unas consecuencias. Es una golfería con unas consecuencias. Y muy breve. ¿Cuáles son esas consecuencias? es que tú antes tú tenías unos golfos que vendían y liquidaban una empresa y se llevaban las comisiones como que según Telefónica, lo último que queda ya de la soberanía nacional como es el agua, resulta que es que quieren pillar. A ver, aunque haya llovido de una forma insistente y voy a entrar en algo que sí que es problemático, en algunas zonas, aunque aparezcan las terribles y temibles inundaciones, la sequía sigue apretando en España. Y el estado de los embalses en este principio de año es más que preocupante. Es inducida. En Andalucía ya es trágica la sequía que puede provocar la ruina. Tú dices que es inducida del campo andaluz. En Cataluña el consumo en muchas zonas de agua potable ya está restringido, entre ellos en la capital, en Barcelona, que está a punto de declarar zona de emergencia. La gran parte del territorio de nuestro país se enfrenta a una complicada situación en relación con la sequía y el estado de los embalses desde el año 2022 es realmente crítico, porque cuentan con un nivel de acumulación de agua muy crítico, sobre todo en embalses de las zonas más secas de la península ibérica. Por tanto, Pilar, todo el mundo clama ya por un, digamos, plan nacional hídrico para que alivie la sequía, para que los embalses se pongan en marcha y para que, sobre todo, la seguridad alimentaria, el agua potable y el desastre climático, ojo, el sur de España que avive la peor sequía, tendría que estar meses lloviendo porque si no, los embalses no estarían en situación como la que están ahora, agónica. ¿Qué hay que hacer? Un plan hídrico, gastarse el dinero en lo que hay que gastárselo, ¿cuál es la solución? Primero de todo, nunca hemos tenido un gobierno como el que tenemos actualmente y en los últimos siete años que haya hecho tanto daño a los derechos y las libertades como es el que tenemos. Pero te digo, todos los que están en la Cámara del Congreso como están en el Senado porque han aprobado lo que han aprobado. Segundo, recomiendo que miráis nuestros vídeos, pero también el de Zahara de la Sierra. Nosotros estuvimos recorriendo en el mes de junio Zahara de la Sierra al lado de la Sierra de Grazalema, una de las regiones donde más agua produce y cómo se estaba abriendo las pancompuertas. Hicimos el recorrido hasta Jerez. Se vaciaron millones de metros, de litros para declarar sequía. Y simplemente os pido que cojáis el móvil y que veáis en las centrales hidroeléctricas los niveles de caudal que ha habido de los últimos 10 años. ¿Se desembalza para crear sequía? Esto ha sido inducido porque tienes que generar un gran reseteo. La mente enfermiza de la gentuza porque os quiero recordar que en el Consejo Asesor de Medio Ambiente junto a con Teresa Rivera han estado todos los grupos ecologistas. Está WWF, Ecologistas en Acción, Fundación Nueva Cultura del Agua, toda esta gente que son los que han diseñado todo esto, están cobrando y han diseñado todo esto. Y es, yo organizo un plan hidrológico con unos planes hidrológicos de cuenca donde tengo que llegar y esos números que son falsos porque metieron la pata porque quien lo hizo fue Fulcrum que fue una consultora de las constructoras. Los números no son reales y nos ha pasado como en la Cueta Láctea. Entonces, como los números, es como esa botella o este botijo. Si yo tengo estas reservas como tenía España que se generó y se activó una gran estrategia de embalses y yo tengo unas reservas, si yo llego y lo vacío, cuando llegue el verano y tenga sed, no voy a tener agua. Entonces, ¿qué hago? Muy bien, se llama decreto de sequía. Con el decreto de sequía lo que hago es precisamente activar todas las medidas y claro, pones a la zorra a guardar el gallinero. El mismo que te ha generado el problema, hay que hacer inversiones. Hay que poner la tubería, hay que poner el contador, hay que... Claro, y ahí mientras haces esto con la vía de urgencia están las mordidas y están las comisiones. Tú eres abogada, hija de agricultores, hermana de agricultores, nieta de agricultores y además creadora de la asociación Aguayuris, una organización de usuarios y consumidores de agua permanentemente activa que diariamente denuncia, crea multitud de vídeos que se están haciendo, que se han hecho virales por todo nuestro país. Gracias a vosotros. ¿Tal es el grado de denuncia vuestros vídeos realizados por toda la península ibérica que hasta os los han retirado de YouTube? No, de hecho, nosotros solamente estamos en Telegram y en WhatsApp y gracias a las mamás y los grupos de jubilados que son los que nos están haciendo virales. ¿Por qué os censura? Hombre, porque lo que decimos precisamente no es lo políticamente correcto. Sabes que en este país tienes que llegar y plegarte a lo que te están diciendo. Por eso nosotros no cogemos subvenciones. Todo el trabajo que se está haciendo hacemos erotismo, no pornografía. Muchas de las denuncias que se están llevando a juzgados hasta que ya no, ya entran en fiscalía y ya no son, pues se las encuentran. Tenemos una forma de actuar que creo que es la más correcta. Formamos a nuestros clientes porque nuestros clientes que están en el despacho pues vienen totalmente destrozados y el primero que tiene interés en que su caso vaya adelante pues es el cliente. Entonces estamos actuando así. Y dices Pilar que tu labor, la de la asociación es defender a la sociedad de los que privatizan el agua. Se está privatizando el agua. Que el agua es un derecho de todos. Claro, ese agua por ejemplo ya lo tiene una mercantil. Tú antes tenías el agua de riego y tú ya no es de tu tierra sino que es de una comunidad de regantes que a la vez está vinculada con el organismo de cuenca y que te decide qué precio ponerte y cuánto tienes que pagar por ello y qué cantidad vas a tener porque lo hemos decidido y quién lo ha decidido a el fondo de inversión que está detrás de ahora mismo en macro y en alta que es quien está controlando esas grandes avenidas de agua. Ponerle precio a tu vida. Tú a los cuatro días si no puedes beber agua mueres. Entonces cuando tú llegas en torno a una deuda y a ese control tú estás dejando a que un fondo de inversión a través pues como bueno fondo de inversión o como traficantes de agua como puede ser Aqualia como puede ser Suez, Eolia pues estas empresas son las que ahora mismo están controlando todo esto. ¿Qué están haciendo las confederaciones ideográficas de toda España? Las confederaciones ideográficas éramos el único organismo a nivel europeo incluso mundial que es un país que tenía este tipo de organizaciones y además con gente que se eran del Estado que eran gente pues eran funcionarios. Esa gran cantidad de profesionales que entraron en los años 80 y bueno sobre todo los años 40, 60, 70 que eran grandes profesionales y que querían esta nación pues se están jubilando y ahora se están sustituyendo pues por Traxa o por contratas y bueno pues ese es el problema que tenemos que se está dejando precisamente en manos de empresas externas que están tomando estas decisiones. Bueno, estamos casi fíjate podríamos preguntar cantidad de cosas vas a venir otra vez para hablar de agricultura pero ¿qué piensas de lo que está pasando? Ahora te van a preguntar ellos también ¿qué piensas de esta situación del campo? Francia se levantan armas lo hacen los agricultores vuelven a quemar camiones como en los años 70, 80, 90 a ver ¿qué está pasando en Europa? que no todos los agricultores están de acuerdo con las políticas europeas España es un gran laboratorio y de hecho pues en Ferraz lo hemos visto como han atacado bueno pues la ley Mordaza que se ha aplicado aquí muchas de las normativas muchas de las cosas que estamos comprobando se están practicando aquí en España y bueno pues llevamos ya como bastante tiempo para adelante ¿qué pasa en Alemania? ¿qué pasa en Inglaterra? ¿qué pasa? pues que se estaban dando cuenta que también les está ocurriendo a ellos o sea que lo que pensaban que solamente le pasaba a España por eso está llegando a ellos Antonio ¿qué le preguntarías a Pilar? muy brevemente la pregunta porque tenemos tres minutos nada más sí al margen de mancantes como decía ella vamos a cuestiones de prácticas ¿qué hay que hacer para que consumamos y reguemos de manera más eficiente en este país? ¿qué es eficiente? porque muchas veces ahora lo que nos están aplicando ahorro no el ahorro vamos a ver yo lo que tengo por ejemplo y me estoy encontrando que tú a través del programa agua reducido que se tiene que consumir muchísima menos agua te están aplicando de que tú eres el culpable de la situación que hay y el mismo ecologista o político que te está diciendo esto como pasa en Doñana que están atacando a los agricultores casualmente todos los derechos que se están restringiendo y ahorrando resulta que llegas y autorizas una planta de hidrógeno verde que necesita 4.000 millones de litros de agua al año para funcionar un agricultor o un ciudadano usa el agua pero vuelve otra vez al ciclo una planta de hidrógeno verde va a romper la molécula va a reventar el agua va a destruir ese agua para producir energía y ese beneficio solamente se lo va a llevar una cuenta de resultados de una multinacional pero es que con los efluvlios se hace amoníaco pero es que con el amoníaco ese residuo se va a meter en las plantas depuradoras que a la vez te están obligando porque como por eficiencia y por resiliencia tienes que utilizar ese agua y estás contaminando la cuestión Pilar, perdona siempre muy brevemente es que te estoy escuchando y hay cosas en las que estoy muy de acuerdo contigo y otras en las que no seguro yo colaboré absolutamente en frenar por ejemplo la privatización del agua en Cuenca en la ciudad donde vivo porque a Cuenca sobra el agua hemos coincidido en alguna reunión y en eso entonces pero hay otras cosas en las que no alcanzo a entenderte por ejemplo si ¿qué hacemos con los acuíferos? con el Guadiana por ejemplo están desecados están sobreexplotados pero por la acción de agricultores que han regado sin control entonces ¿qué hacemos con temas? ¿qué hacemos con el trasvase? ¿regamos limones que están en el campo y no se cogen? no lo sé es que hay cosas que no me aclaro cuando tú riegas un agricultor riega en el campo el 80% del agua vuelve otra vez al circuito tú antes tenías una zona urbana como ahora en Daimiel o tienes en zonas urbanísticas que en los últimos 20 años estás confinando millones de metros cúbicos en un tubo y en un contador que están esperando a que alguien abra una llave en una zona donde antes no existía como ha pasado en Cuenca de Cuenca Urbe a Cuenca Grande qué casualidad que te metes con el agricultor que llega y solamente está pagando pagando porque se mueve una ruleta pero el agua vuelve otra vez a circular porque ese agua vuelve otra vez al acuífero pero se ha demonizado al que no se defiende pero nunca verás a un ecologista y a mucha de esta gente política que se han metido en este negocio a llegar y criticar los millones y millones de metros cúbicos como pasa en Daimiel que están llenando las tablas con agua que viene de una cacera de una forma totalmente artificial Pilar me voy a quedar con este botijo que has regalado a cada uno a los cuatro tertulianos es nuestro símbolo que es el símbolo del agua para todos una asociación defensora organización pero que posiblemente en breve nos la van a destruir porque si el señor Garzón antes de irse nos obliga el señor ministro en su gloria esté antes de irse nos obliga a que si queremos seguir siendo organización de usuarios y de consumidores tenemos que tener un presupuesto de 102.000 euros al año y sí, sí pero es que si yo no cumplo esos requisitos o sea, yo que no quiero que mi presupuesto son 300 euros al año vale, pero dame la noticia vais a seguir hombre, estamos ya presentando el recurso en el Tribunal Supremo bueno, miles de vídeos ya estamos ahí, dios miles de denuncias en España, en Portugal en toda la península ibérica Aguayuris defensora a ultranza del agua de la agricultura del buen campo español muchas gracias por haber compartido tus inquietudes sé que son muchas sobre lo que hoy preocupa y mucho a los agricultores y yo creo a los españoles en general un titular déjame un titular nada más qué mensaje contundente dejamos a la ciudadanía desde el Brasilillo no es sequía es saqueo y si necesitas contactar con nosotros lo puedes hacer en el teléfono 639-2809-84 por favor todos los vídeos que veas nuestros difúndelos porque somos vosotros los únicos que podéis hacer que nuestra lucha no se silencie y sobre todo que nuestra vida no se la ponga a precio como es la mercantilización del agua Pilar Esquinas fundadora de Aguayuris esa organización podemos decir que defiende el agua a ultranza a muerte muchas gracias por haber estado con nosotros por habernos contado tus inquietudes por haber compartido estas denuncias que seguís haciendo en toda la península ibérica no solo en España sino también en Portugal se queda el botijo con nosotros que llenaremos de agua y esperemos que esa agua no nos falte nunca esperemos y sobre todo que hay que despertar y que no nos pongan contadores a nuestra vida muchas gracias Pilar de verdad de corazón y emplazarles ahora con Carlos Bermejo Javier Semprún con Antonio González Jerez y con Nacho Ruiz a vuelta de publicidad vamos a poner el foco en los asuntos que son la actualidad más cerca aquí en Castilla y La Mancha con un invitado más y con el análisis de la actualidad más cercana la verdad que hay temas muy interesantes que debatir y de los que opinar se suma a la mesa del braserillo otra opinión en este caso de una figura veterana en la política castelomanchega habitual de este braserillo y diputado del grupo socialista en las cortes regionales don Fernando Mora Buenas noches Muy buenas noches Muchas gracias Un placer tenerle aquí y bienvenido pues hemos dedicado en la primera parte de este braserillo de forma amplia la información sobre la actitud la posición del presidente de Castilla y La Mancha Emiliano García Paje tras las últimas decisiones pactos y acuerdos del gobierno socialista con el foco puesto en esa ley de amnistía que no ha salido adelante en este 30 de enero hemos rescatado algunas de sus intervenciones de la semana pasada y nos sigue quedando claro que García Paje defenderá siempre permanentemente el estado de derecho la convivencia pero sobre todo Fernando la constitución Yo creo que es lo que tenemos que estar todos en la defensa de la constitución pero también también hay que dejar claro una cosa porque aquí han surgido muchos tribunales constitucionales paralelos y al final quien tiene que definir si las cosas son constitucionales o no eso no tiene que quedar claro que obviamente nos suena que hay medidas que se están tomando que pueden estar al borde de la constitución cierto pero quien que nos suena a la vez quien tiene que decidir si eso es constitucional o no y yo creo que en un estado de derecho tenemos que también en ese sentido que tenerlo muy claro es el tribunal constitucional que es el tribunal de garantías que tiene que velar por el cumplimiento de la constitución porque así lo dice el título que lo regula la propia constitución bueno pues menuda movida en el congreso porque ya amenazaban a Antonio González Jerez los independentistas con rechazar hasta esta ley de amnistía que ellos promulgan o que han pactado con el gobierno de Sánchez el PSOE no ha votado las enmiendas en fin vamos al congreso y vamos a ver la votación ese momento esa secuencia esa instantánea que retrasa de nuevo porque ahora pues se lleva a otra comisión y pues dentro de un mes pues sabremos si esa ley de amnistía va hacia adelante vamos a recordar también que Junts el partido de Carles Purdemont pues tenía y había puesto en marcha una serie de exigencias más añadidas a ese pacto e incluso se había sumado también a esas exigencias el partido de Esquerra Republicana esta ha sido esta tarde el momento podemos decir crítico por el cual no sale de momento la ley de amnistía hacia adelante era el momento de la votación el resultado de la votación ha sido el siguiente votos emitidos 350 votos sí 171 votos no 179 abstinciones ninguna en consecuencia al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la cámara la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional política y social en Cataluña se devuelve a la comisión de justicia para que emita un nuevo dictamen de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sección muchas gracias el momento eran aproximadamente las cinco y media de la tarde cuando a ver si le va a coger la ciudad a votar por la derecha bueno como interpretas esto estos datos es como si formara parte de una cosa Antonio no te olvides que Jun es de derechas que Jun es de derechas por eso digo no forma parte de ningún gobierno que apoya un gobierno progresista que diferente cuidado Fernando que como se aficione fíjate 177 Antonio que interpretación haces de esta primera en la frente podemos decir a Pedro Sánchez es que Jun no tiene ninguna prisa lo hemos comentado antes en algún descanso aquí no tiene nada nada que perder además se sienten crecidos cuando se ven tan tan importantes tan decisivos dice bueno pues nosotros seguimos estando en primera línea no sé hasta cuándo que empiezan estirar el chicle porque claro mientras tanto la política va pasando el tiempo van a llegar unas elecciones en Cataluña también que ellos están pensando mucho en las elecciones en Cataluña y todo esto es que les pone se nota que están ahí muy a gusto y no tiene nada que perder ¿qué interpretación hace Carlos Bermejo? bueno pues reitero lo que comentábamos al principio del programa no es el primer ejemplo de la ingobernabilidad del Estado por culpa de ese sistema en el que no gobierna quien gana las elecciones sino quien más apoyos consigue en el Parlamento antes ha dicho Fernando Mora una cosa que me ha gustado y que me ha llamado la atención que sobre la constitucionalidad de lo que se vota hoy tiene que referirse o pronunciarse el Tribunal Constitucional que por obviedad lo componen los jueces cuando los jueces se pronuncian el gobierno dice que ingieren en la política por lo tanto creo que se está creando una pescadilla que se muerde la cola y quien preside quien ha puesto al presidente en el Tribunal Constitucional entonces a vosotros la justicia bueno pero es un hecho noticioso a ver si vais a ser independentistas que cuestionáis también al Tribunal Constitucional que lo hemos hablado antes que estira el chicle de su momento de gloria pero yo no estoy de acuerdo contigo en que no tenga prisa ahora esto supone otro mes más el Partido Popular en el Senado va a retrasar meses la posible ley de amnistía y la justicia sin embargo no dice bueno mientras se declaran yo me paro es decir el juez García Castellón todos los casos siguen adelante quiero decir que el tic tac de la justicia también aprieta el dogal a Puigdemont que es una de las razones por las que muchos entendíamos que la pelota tenía que estar en el alero de Puigdemont es decir que tú también tienes mucho que perder y estás jugando a ser vedette en un tema en el que al final las cosas volverán a su sitio estás perdiendo una oportunidad que es lo que le ha dicho hoy Esquerra dice no sea bruto estás perdiendo una oportunidad ahora esto dilata la cuestión y al final puede que puede que haya más más peticiones de condenas más casos adelante que dificulten aún más cualquier negociación creo que se han equivocado en Cataluña para cuando están fijadas están fijadas es que juega es entre otra variable que también son las elecciones vascas en las que ahí también el PNV va a tener un papel en el que viendo como Junts está cogiendo importancia el PNV está viendo que peligra su posición porque va a subir Bildu en las elecciones y probablemente no se fíe como tampoco se fíe a Junts del Partido Socialista sobre quién va a gobernar o con quién va a compartir el gobierno en Euskadi Fernando yo creo que se han hecho muchas muchas consideraciones al respecto yo creo hay una cosa para mí muy clara primero Junts juega a sí mismo le interesa un bledo el gobierno de España le interesa un bledo España va a lo suyo le interesa un bledo que la gobernabilidad de España y va a lo suyo como tú estás diciendo para mí Junts no es de fiar Puigdemont no es un tipo de fiar para nada y yo creo que cuando se pactó con ellos yo digo la incertidumbre es lo que va a presidir la gobernabilidad de España durante lo que dure la legislatura que no sé lo que durará eso está claro ahora bien el gobierno es legal y el gobierno es legítimo no guste o no porque la constitución lo que dice es que el presidente del gobierno lo será del partido o del grupo parlamentario que tenga más apoyos dentro del parlamento luego estamos dentro del ámbito constitucional y solamente una apreciación con respecto al tribunal constitucional vamos a ver el tribunal constitucional es constitucional en su conformación este y el anterior y que el presidente de este pueda parecer más de izquierdas y el anterior pueda parecer más de derechas no significa que el tribunal constitucional no esté cumpliendo sus funciones eso nos tiene que quedar claro a todos porque además escucha termino ya porque además este tribunal constitucional es el fruto de un pacto entre el PP y el PSOE en esa reunión de la que antes hemos hablado en la primera parte informal distendida con los valores del PP de Andalucía de la comunidad valenciana y de Murcia con García Pagé sobrevoló que ellos tres juntos junto al presidente de García de Castilla-La Mancha denominan lo que está pasando incluso lo de llevar más dinero a Cataluña tras el pacto de Pedro Sánchez el caso de las regiones infrafinanciadas ya que tanto Castilla-La Mancha como Andalucía la comunidad valenciana y Murcia pues están asegurando que no se ha propuesto ni se ha votado un fondo de compensación para las regiones infrafinanciadas y todo después de que la vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero afirmará que sí se planteó un fondo compensatorio para las regiones infrafinanciadas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y que parte dice la ministra la vicepresidenta del PP lo rechazó pero todos al unísono incluido García Pagé hablan de que hay que compensar Javier Semprún a las regiones españolas que están recibiendo y que reciben menos sí pero que ya digo que lo he dicho antes que no es un discurso nuevo ni un problema nuevo que Castilla-La Mancha lleva reivindicando por lo menos desde 2015 que hay que transformar y reformar el sistema de financiación autonómica que es una asignatura pendiente ya desde la época de los gobiernos de Rajoy que tenía que haberse hecho y que no se ha hecho y que en esa discusión el gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido una y otra vez que el sistema debe si el 70% del presupuesto de Castilla-La Mancha va para educación sanidad y servicios públicos ese coste la comunidad estaría hasta dispuesta a decirle al Estado pues ala llévalo tú si estamos cumpliendo con la obligación del Estado de garantizar los servicios públicos en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos de Castilla-La Mancha y que no es lo mismo mantener un centro de salud en Leganés que en Villalba de la Sierra o en Alcaraz y eso debe compensarse Antonio además yo creo que es una baza que el gobierno da perfectamente a la derecha sobre todo me refiero ahí hay cuatro presidentes de comunidad en esas imágenes tres del PP y uno del PSOE en principio parece que es una cuestión objetivamente reclamable porque todos nos reclaman y hay que tener en cuenta una cosa que el Partido Popular no está en el gobierno pero tiene un poder autonómico potentísimo y yo creo que esta es una va a ser un pulso también frente al gobierno que va a estar muy atento en los que tú tú crees ver tú crees Antonio que se deberían de juntar Moreno Bonilla García Páez ahí están los mazoni hacer frente común y López Miras por supuesto en esa reunión pero no de manera informal sino de con clave de Fitur lo manifestaron dijeron que van a comer Fernando o sea que van a hacer frente con tú tú que estás bien informado si va a haber frente como no va a haber efecto lo que está bien claro aquí no es un problema de si hay comunidades son comunidades límites no, no, no si no es cuestión tampoco de ser límites es una cuestión de si la financiación está bien resuelta o no todos los presidentes autonómicos por lo que tienen que ver es fundamentalmente porque las competencias que tienen estén bien financiadas ¿vale? y coinciden los cuatro y algunos más que no está ahí tanto del PSOE como del PP y estas turias que evidentemente están infrafinanciados están infrafinanciados desde desde el año en que se vio si no os recuerdo mal en el último año fue en el 2009 el modelo de financiación desde el 2009 se tenía que haber revisado dos veces el modelo de financiación dos veces claro esto va evolucionando y quienes sufrían infrafinanciación están incrementando esa infrafinanciación y lo que tiene que hacer la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha como todas las que están infrafinanciadas es decir nosotros queremos que se nos pague el coste efectivo de los servicios si la educación nos vale esto queremos que se nos pague este y no se pague por población que es como se está pagando ahora ahora se paga por población como Cataluña y Madrid tienen más población y tienen menos gasto a la hora de financiar esas competencias Cataluña y Madrid se están viendo beneficiadas por el modelo de financiación actual ¿qué hay que hacer? a ver ¿estás de acuerdo con Fernando? yo lo que voy a hacer es un ejercicio de corrección pero basado en la humildad no es que Pagem haga piña con los varones del PP es que Pagem pone en común un problema que es colindante a cuatro comunidades autónomas que se sienten desequilibradas en ese reparto autonómico y elaboran y abordan la posibilidad de hacer o diseñar estrategias comunes para el beneficio de sus vecinos es que no veo dónde está el mal o dónde está la capacidad de censurar ¿qué pasa? que el equipo de opinión sincronizada del PSOE liderado por el capitán de la cheerleader que es Oscar Puente enseguida ha salido como un perro de presa deslealtad a atacar a páginas que dice que él es el que está en el extrarradio del PSOE no puede hablar con ellos pues yo que soy de Castilla-La Mancha tengo que decirle a Oscar Puente al que conocí cuando era alcalde de Valladolid y yo he desarrollado buena parte de mi carrera profesional en Castilla y León que si conociese a los vecinos de Castilla-La Mancha quizás los que están en el extrarradio son ellos y no el presidente creo que tenemos un vídeo de Paje contestando a Oscar Puente sobre esa bueno presumible deslealtad que había algunos medios del gobierno que decían que era una deslealtad hablar con cuatro con tres presidentes de comunidades autónomas que son del Partido Popular cuando bueno yo le he visto a Paje también con el presidente de Castilla-La Mancha tenemos esas imágenes tenemos esas declaraciones vamos a escuchar a García Paje yo entiendo que estén en un momento de muchísima tensión pero que no se preocupen por mi notoriedad que yo ya con la edad que tengo no voy a crecer ni voy a tener un palmo más ni políticamente ni físicamente a mí lo que me preocupa como le preocupa a todos los españoles es la notoriedad de Puigdemont eso es de la que se tiene que preocupar Nacho Ruiz decían miembros del gobierno ahora te escucho Javier que buscaba notoriedad García Paje buscaba notoriedad puesto que está perdiendo protagonismo en tanto en cuanto Puigdemont está ahora mismo en la cresta de la ola lo que está suponiendo que si él está pendiente de Puigdemont y de lo que deja de hacer a los castellanos manchegos nos cuesta muy caro porque son 315 millones de infrafinanciación que estamos teniendo también hay que decir que la foto que ha llamado Antonio como el conclave de Fitur me resulta bastante llamativo esa deslealtad porque el único que sabía que esas imágenes se iban a filtrar era Emiliano García Paje el resto de presidentes no lo sabían y esas imágenes se han filtrado todos los medios de comunicación porque sabía perfectamente que eso iba a trascender lo tenía planeado se filtrarse y estaban todos los medios delante ¿cómo se van a filtrar? bueno, filtrar sacó antena atrás sacó todo el mundo estaban todas las cámaras en el Partido Popular están indignados hay una cosa que está clara es decir estamos todos de acuerdo estamos todos de acuerdo que la posición de Emiliano García Paje es lógica en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha como es lógica la de Moreno Bonilla como es lógica la de esos presidentes autonómicos que defienden el interés de su comunidad aquí lo que no es lógico es que el Partido Popular de Castilla-La Mancha pida que nos sumemos todos a las propuestas de Ayuso sobre financiación autonómica porque eso sí que va en contra y creo que estábamos todos de acuerdo hace 30 segundos en que las propuestas de las comunidades con superpoblación van en contra del interés de las comunidades con poca población luego si hablamos de lealtad y deslealtad lo preocupante en Castilla-La Mancha no es que Emiliano García Paje hable con comunidades que se sienten infrafinanciadas sino que la oposición que el líder de la oposición pida que esta comunidad apoye las propuestas de Isabel Díaz Ayuso en materia de financiación eso lo dijo después del informe de Fedea porque antes de fin de año ya había negado que él no iba a pedir mayor financiación porque todo funcionaba perfectamente lo que ocurre es que cuando sale el informe de Fedea es cuando dice que efectivamente tiene que ponerse de acuerdo porque hay una entidad exterior al gobierno de Castilla-La Mancha que ha dicho que Castilla-La Mancha tiene una infrafinanciación como el resto de comunidades que Castilla-La Mancha lleva diciendo eso desde 2015 el día 28 de diciembre las declaraciones eso no es cierto aquí hemos hablado y yo he debatido sobre infrafinanciación en el Parlamento Autonómico muchas veces es más al principio de la pasada legislatura en el mes de septiembre del año 2019 llegamos a un acuerdo con el Partido Popular para reivindicar la misma financiación para Castilla-La Mancha porque consideramos obviamente que estamos infrafinanciados con respecto a Madrid a la cual si le interesa el modelo de financiación actual o Cataluña que también coincide con Madrid en que le interesa el modelo de financiación actual claro como el País Vasco y Navarra están al margen no se van a quejar ¿verdad? pero también está bien claro que estamos infrafinanciados con respecto al País Vasco y a Navarra luego ¿qué es lo que ocurre? que coincidimos muchos coincidimos muchas comunidades autónomas en la defensa de los intereses de nuestros ciudadanos con independencia de si están gobernadas por el PP o están gobernadas por el PSOE luego eso hay que manifestarlo y hay que defenderlo y ahí Paje obviamente nos ha cortado un pelo en decirlo pero no es de ahora lleva mucho tiempo diciéndolo mucho tiempo ahora bien si a ti te han pasado un dato del 28 de diciembre me haces tuve pero en fórmate de todo lo que pasa otro asunto la educación y tras el demoledor informe PISA que dejó claro que hace unas semanas los alumnos españoles caen en todas las áreas y logran los peores resultados de la historia en ciencias y matemáticas marcan un 33% de adolescentes ese informe que admite que se distrae con las pantallas en las aulas ¿qué está fallando? ¿la política educativa del gobierno es la adecuada? ¿por qué los resultados de los alumnos españoles en las pruebas internacionales son digamos muy decepcionantes está como decimos el ministerio de educación preocupado y dos datos también muy preocupantes Antonio González Jerez y es una pregunta para todos y algo que tenemos que analizar más de 65.000 alumnos con talento o altas capacidades están en alto riesgo de abandono escolar por falta de apoyo de los más de 8 millones de alumnos de infantil primaria ESO y bachillerato formación profesional matriculados en España unos 170.000 cuentan con altas capacidades pero se identifican menos de 41.000 y el otro dato más preocupante España lidera el abandono escolar y el 36% de sus universitarios tiene un empleo inferior a su formación así de claro España lidera en la Unión Europea el abandono escolar pese a ser el país con más horas lectivas hay escolares Antonio González Jerez de 15 y 16 años que están abandonando la escuela pues la verdad que estos datos son un poco demoledores y está bien claro que los últimos años hemos asistido al intento fallido de conseguir un sistema educativo adecuado porque los sucesivos informes han ido en esa dirección en los resultados me refiero yo creo que podemos estar de acuerdo en que una cosa que ha fallado últimamente es el nivel de exigencia desde mi punto de vista porque se ha tendido más a decir bueno pasamos el listón para abajo no te voy a decir así de alto pero por lo menos un poco de exigencia sino ha sido bastante laxo y lógicamente pues el mínimo la mínima exigencia del esfuerzo en algunas ocasiones pues claro luego se traducen estos datos ayer el consejero de educación de Castilla-La Mancha informó que el abandono en Bermejo temprano de la educación y la formación en la región en Castilla-La Mancha aquí en Castilla-La Mancha se sitúa en un 15,7% 4,5 puntos menos si no recuerdo mal que antes de la pandemia y que esos datos demuestran el acierto de las políticas públicas impulsadas por el gobierno de Castilla-La Mancha a través de programas como el plan de éxito educativo esos son los datos pero creéis creéis que se necesitan más acciones porque ahí están los abandonos en edad escolar en toda España ¿qué medidas se deberían poner por ejemplo en lo más cercano en marcha en Castilla-La Mancha para mejorar la educación y que no fuera tan poco motivo de abandono por los estudiantes? Claro Jesús es que no se trata de una cuestión coyuntural sino se trata de una situación estructural fíjate en los últimos 40 años de democracia se han aprobado más de 8 o 9 leyes de educación cada gobierno propone la suya incluso muchas veces antes de la que la del anterior gobierno se haya puesto en práctica como tú decías los alumnos españoles caen en todas las materias en todas las áreas según este informe PISA que mencionamos y han logrado los peores resultados de la historia en ciencias y en matemáticas ¿cuáles son las medidas? tú preguntabas también ¿está el Ministerio de Educación preocupado? creo que no porque si los tuviese tendría que poner más esfuerzo a la hora de promocionar el curso no apoyar que avances con materias suspensas no relegar el esfuerzo y el estudio no ridicularizar al que sobresale no bajar tanto la media estudiantil o incluso no permitir que el que menos progresa el que menos avanza el que menos esfuerce se convierta en el líder de la clase y al que más estudia el que más sacrifica el que menos sale el que más horas dedica su estudio al aprendizaje resulta que sea el que se le demoniza el que se le ridiculice al que siempre sea el empollón que hemos escuchado siempre hablar entonces creo que no es una cuestión coyuntural de este momento sino que es pues el vertido de muchos años de muchas reformas de muchas leyes educativas que esto es lo que nos dan dos minutos si no vamos a tener tiempo Semprun ¿qué medidas hay que aplicar? yo solo quiero hacer una pregunta ¿qué reflexión hay que hacer? ¿qué está fallando? yo sí creo que hay un fallo principal cada vez que se habla de una reforma se habla más de religión y de valores y de esas cuestiones en las aulas que de formación en ciencias y formación en lengua y al final todo el debate y todo el esfuerzo se va por si hay una hora más de religión o si hay una hora más de valores o si en las aulas se forma contra la opresión machista etc ¿dónde hay que hacer hincapié entonces? yo creo que hay que hacer hincapié primero la última ley la que ha hecho desaparecer las olas de filosofía ha sido la última ley pero que el informe PISA no dice que estamos bien o mal en filosofía el informe PISA habla que estamos bien o mal en matemáticas y en lengua y en comprensión lectora y en lectura no habla de filosofía no habla de esas cosas no se miden eso por un lado y por otro lado yo comprendo el mensaje este de que es que en las aulas es que pero vamos a ver una cosa es que tú creas firmemente que debes hacer un sistema educativo que incentive al alumno y otra y no que castigue al alumno que se queda atrás ahí puede que en ese equilibrio nos estemos equivocando entre otras cosas porque la sociedad tampoco tiene muy claro que es lo que quiera y la educación es un reflejo de la sociedad una de las medidas que ha aprobado el gobierno últimamente ha sido la prohibición del uso del móvil en el colegio para los de educación infantil los de educación infantil creo que no tienen un problema con el móvil educación infantil y primaria la ley dice educación infantil y primaria donde está el problema es en secundaria y en las universidades ahora escucharon educación infantil y primaria pero donde está el problema es en secundaria y donde tienen el problema para la lectura es en aquellos lugares en los que efectivamente faltaban horas de estudio para la lectura y faltaban horas de estudio para las matemáticas que se han trasladado a otras materias y no es religión y es valores o es iniciativa o es otra o tecnología y se ha quitado muchas de las horas de humanidades sobre todo para el estudio y para la formación de los estudiantes para que tengan un ámbito crítico pero el debate público el que a la gente al final le llega es si es la religión y cuál es la reflexión del profesor Fernando Mora nos vamos a ver primero yo creo que tener en cuenta con respecto al informe PISA varios elementos que no se están teniendo en cuenta fuera de tiempo si me lo permite el informe PISA está hecho en la primavera del 2022 inmediatamente después de la pandemia el informe PISA el informe PISA es malo en España pero sorprendentemente es malo en Finlandia malo en los países nórdicos donde estamos hablando de la excelencia educativa y sin embargo bueno para Lituania ya me contaréis a mí ya me contaréis a mí en esta historia y luego si veis los gráficos si os habéis molestado en ver los gráficos de los informes tanto de lectura comprensión lectora como de matemáticas y de ciencias hay una confluencia entre los países de la OCDE los de la Unión Europea y España respecto de cómo ha bajado la calidad educativa y claro si hacemos unos exámenes porque son exámenes unos colegios determinados que se eligen o unos centros determinados que se eligen para hacer el informe todos están coincidiendo en que la pandemia ha afectado gravemente a la educación en todos los países europeos de la OCDE de la Unión Europea y de España vale es más si veis las gráficas de coincidencia porque coinciden los gráficos vale España no está en su conjunto por debajo de la OCDE están en el índice de confluencia y eso es lo que tenemos que eso es lo que tenemos que mirar es bien claro que hay que revisar un poco todo con respecto al modelo educativo en muchas cosas algo hay que mejorar bastante hay que mejorar pero también y hay una cosa fundamental y es que para llegar a una buena educación hay que llegar a un pacto educativo entre las fuerzas políticas principales de este país cosa a la que no se ha llegado no no escucha no es imposible yo recuerdo todavía cuando Gabilondo era ministro que intentó un pacto educativo estuvo a punto de conseguirlo pero alguien dijo entonces quien llevaba el tema de educación en el Partido Popular era Cospedal y alguien dijo no se puede llegar a un pacto porque le estamos dando aire al partido del gobierno es muy profundo todo esto es Bermejo Javier ha dicho que la sociedad pero no vamos ya que la educación era reflejo de la sociedad yo creo que es al revés la sociedad es reflejo de su educación hay que mejorarlo Javier siempre muchas gracias por haber estado con nosotros un placer muy grande gracias Bermejo Antonio González Jerez Nacho Ruiz Don Fernando Mora muchas gracias os agradezco mucho vuestra presencia en este braserillo la próxima semana volveremos a encontrarnos en esta subtelevisión de cercanía en Teletoledo y en el grupo Cadera Media hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices